¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, abasado! ¡Arriba, abasado! ¡Arriba, abasado! ¡Arriba, abasado! ¡Guara, abasado! ¡Isticanti! ¡Antoní! ¡Yo vengo hablando a ti, Raúl! ¡Las hermosas bailarinas! ¡Milán, señoras! ¡Y el más digno de Cristo! ¡Cantando está! ¡Cuánto vienes es mi vida! ¡Arriba hacia todo el mundo! ¡Cuánto vienes es mi vida! ¡Arriba hacia todo el mundo! ¡Cantando fuerte, fuerte de corazón! ¡Sinca vida y más en todo! ¡Y otro mundo, corazón! ¡Sinca vida y más en todo! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Pero fallaste el corazón! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Pero fallaste el corazón! ¡Qué maldónde estamos vivos! ¡Para venir a este mundo! ¡Qué maldónde estamos vivos! ¡Para venir a este mundo! ¡Qué maldónde estamos vivos! Para Juanito Sánchez y la Bia Pecho Busi Para la Bia Pecho Busi Con dos a tu salud Mis paisanos, gracias A bajos de 10, a la bala Ojita más, ojita más ¡Echa! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Celeración y maravilloso! ¡Otra de la lucha semana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ara! ¡Echa! ¡Bravoa Rosario, mojotero! ¡Echa de más agresidas! ¡Ey! ¡Otra de la lucha semana! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Ara, para! ¡Señor. 3 súnicas! Los primeros monedos que vamos ¡Van a los centrales! ¡La familia súnicas! ¡Eso! ¡Ara, para! ¡Ara, para! ¡Pase oral antes! ¡Aeroplano! ¡Aquí no quieras! 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 ¡Vuelve a salir! 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 ¡Recordamos las fuertes, los artistas! ¡Vamos con la paratita de danza! ¡Tú, vamos! ¡Con la paratita de danza! ¡Mita más, Bambino! ¡Mita más! ¡Vuelve a salir! 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 ¡Fuera de cintura! ¡Empisa con hacha! ¡Para ustedes, cariño! ¡Sanquí de surta! ¡No vamos al músico! ¡Para! ¡Para! ¡Bajen al chicleño! ¡Bajen al cajambal y a su guillo! ¡Vaná! ¡A la vena esta más novia! ¡Vaná! ¡Bajen gol kolpata! ¡Ahal! ¡A la! ¡A la! ¡Ala! ¡Vaná! ¡Vaná ader duro! ¡Vaná ader luze! ¡Es un gentil! ¡Vaná a beng Battery! ¡Vaná a lui gusta! ¡No va a ser un... ¡Vaná a whoever! ¡Ala! ¡A recipes! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, la palabra para el bandino de Jusco! ¡Salud! ¡Gracias, carita! ¡Muy bien! ¡Qué bonito!